Buenos días jóvenes, vamos a continuar con el curso de sólidos 2 y vamos a hacer práctica para el segundo parcial. Vamos a resolver algunos ejercicios de examen viejo y creo que era este. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, por ahí. Ok, como pueden observar, esto es un ejercicio de examen viejo. Dice, una barra sólida de acero de 40 milímetros de diámetro está sometida a tres fuerzas, tal como se muestra la figura. Aquí están las tres fuerzas, una fuerza en X, una fuerza en Z y una fuerza en Y. Determine los esfuerzos principales en el punto A. Ok, entonces la práctica va a ser encontrar los esfuerzos en el punto A. Como tarea, ustedes van a determinar los esfuerzos. Lo mismo que vamos a hacer aquí para la parte A, ustedes lo van a hacer para la parte B, como tarea. ¿Quedó claro esa parte? Entonces, voy a hacer un... Ok, igual ahora, ahora yo los... Gracias, ahora lo voy a subir a mediación, pero si quieren hacer un... Voy a llamar... Bueno, un... Imprimir la pantalla. Print stream. Háganlo para que tengan ahí el dibujito un poquito grande. ¿Qué datos son importantes acá? Bueno, importantísimo es ubicar dónde están aplicadas las fuerzas. No siempre las fuerzas están aplicadas todas en el mismo punto, no siempre. Pueden ser que las fuerzas estén aplicadas en uno o en dos puntos diferentes o en tres puntos diferentes. ¿Dónde vamos a determinar los esfuerzos principales? Recuerden que los esfuerzos principales involucran esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo y esfuerzo importante máximo. Son tres cosas las que tienen que determinar. Repito, esfuerzos principales incluye esfuerzo... Máximo, esfuerzo mínimo y esfuerzo cortante máximo. Muy bien. Ok. Vamos a ver acá. Ok, tenemos tres fuerzas. Recuerden que estas tres fuerzas, nosotros tenemos que trasladarlas. Vamos a ver. Estas tres fuerzas que están acá, yo tengo que trasladarlas al centroide de la sección que voy a analizar. O sea, tengo que trasladar. Recuerden que tengo que hacer un sistema equivalente. Recuerden que el sistema equivalente es tema de mecánica uno. Entonces, aquí volvemos a retomar materia importante. Entonces, esas tres fuerzas las vamos a trasladar acá. Ok. Aquí lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos analizar fuerza por fuerza o podemos sacar una fuerza resultante y calcular los momentos y los torsores que están aplicados acá. Eso puede ser una forma, ¿verdad? O si no, la analizamos de una en una. Ok. Ya eso es una cuestión de estilo. Pero tenemos varias formas de hacerlo. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer como una especie de corte. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar. Por decirlo así. ¿Ven el plano? Este, este plano que está acá, este cuadrito, es el plano que corta. Por decirlo así, la barra esa. Ok. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, digamos que más o menos ahí, ¿verdad? Vamos a cortar ahí. Vamos a poner nuestros ejes. Ok. Según esto, aquí tenemos X, Z y Y. Muy bien. Y aquí tenemos el centroide. El punto A coincide con el punto Z. Entonces, aquí tenemos el punto A. Sobre la superficie. El punto B coincide sobre el eje X. Entonces, por acá, sobre la superficie tenemos el punto B. Ok. Entonces, vamos a trasladar esas fuerzas. Entonces, esta fuerza de 1200 es una fuerza que es paralela al eje Y. Entonces, la vamos a trasladar así, igual, paralela al eje Y. Aquí trasladamos. Y pongamos que esta, hagámosla así. Ya, pongamos aquí un toquecito. Fuerza X, pongamos fuerza 1. La fuerza en Y, pongamos que es la fuerza 2. O fuerza Y, no sé, ¿verdad? La fuerza de 1500, la fuerza 3 o la fuerza en Z. Ustedes le ponen ahí como ustedes quieran. Es como para ir viendo que tengo que tener tres fuerzas. Entonces, aquí traslado. Esta tendría, esta sería mi fuerza 2. Ahorita le ponemos aquí la magnitud. Traslado esta de 1000 también. Ok. Recuerden que esta de 1000, la podemos aplicar acá. Aquí ponemos la fuerza 1. Lo importante es conocer que esta fuerza 1, la fuerza de 1000, va a lo largo del eje X. Entonces, se puede poner en cualquier punto que vaya a lo largo del eje X. Y tenemos la fuerza 3 de 1500. Entonces, por aquí tenemos la fuerza 3. Entonces, ahí traslado. La fuerza 3. Ahorita le ponemos la magnitud. Ok. Muy bien, trasladamos las fuerzas al centroide, pero necesitamos también trasladar los efectos, por decirlo así, los torsores y los momentos que producen cada una de estas fuerzas. Entonces, empecemos por la fuerza 1. A ver, si yo multiplico esta fuerza 1. Por esta altura, vea que esta altura que está acá, de 200 milímetros. Entonces, ¿qué me produce esta fuerza? Esto es importante. Un momento. Abre la mano derecha. ¿Perdón? Un momento. Correcto. Produce un momento. ¿En qué dirección? En menos Z. Correcto. Entonces, pongamos para acá. Pongámosla así mejor. Un momento en Z. Pongamos un momento en Z1, porque pueden haber más momentos. Entonces, no sé, pero digamos. El momento en Z1 va a ser igual a esta fuerza 1 por esta altura. Digamos una altura H. ¿Verdad? Es una altura en H. Ahorita vamos a sustituir valores. Bueno, hagámoslo de una vez. La fuerza 1 es 1000 newtons por esta altura, que sería de 200. Sería 0.2 metros. ¿Ok? Y esto me daría 200, ¿verdad? 200, me daría 200 newtons metro. Muy bien. Eso es el MZ1. Muy bien. Vamos a ver qué más. Yo diría que sí, ¿verdad? Si esta fuerza por esta altura solo me va a producir eso. Ok. ¿Qué pasa si yo multiplico? Vamos a ver. Esta fuerza 2. ¿Qué pasa si yo multiplico esta fuerza 2? ¿Qué pasa si yo multiplico esta fuerza 2? Por esta distancia en X. Es otro momento. Ajá. Regla la mano derecha. ¿Para dónde iría ese momento? Menos Z. Correcto. Entonces tengo aquí un Z. O sea, tengo un segundo, ¿verdad? Entonces sería la fuerza 2 por esa distancia en X. Y entonces tendríamos 1200. Por. Y esta distancia sería 400. Entonces 0,4. ¿Qué nos daría esto? 480. 480. Ok. Por eso está en Z. Pongámosle aquí signo. Y signo. 480. Newton metro. Ok. Entonces en el diagrama yo tengo dos momentos, ¿verdad? Que van en Z. Voy a dibujarlos aquí. Vamos a poner que este es el momento Z1. Y el momento Z2. Ok. Si los dos van en la misma dirección, ¿qué pasa ahí? Se suman. Exactamente. Entonces ahí hacemos superposición. Entonces el momento en Z. Va a ser el momento Z1. Más el momento Z2. Sumamos. Y nos daría menos. 680. Ok. Perfecto. Menos 680 Newton metro. Perfecto. Entonces ya tenemos un MZ. Ok. Vamos a ver qué me falta por allá. Bueno. Ahora esta fuerza 3. Esta fuerza 3. ¿Qué pasa si yo multiplico esta fuerza 3? Que viene en esta dirección. La multiplico por esta distancia. ¿Qué produce eso? Una torsión. Eso produce una torsión. Excelente. Entonces decimos torsión. La torsión va a ser igual a la fuerza 3. Por esta distancia X. ¿Verdad? Que ya teníamos ahí. Entonces tenemos 1500. Neutons por 0,4 metros. ¿Cuánto nos da esto? 600. Ok. Muy bien. Y. Ok. Falta uno pequeñito. ¿Qué pasa si yo multiplico esta fuerza? Vean que esta fuerza viene en esta dirección. Y ahora yo la multiplico. Por esta altura. ¿Qué produce esa fuerza? Un momento en menos X. Correcto. Entonces tenemos. Un momento en X. Va a ser igual a. La fuerza 3. Por. Esa altura. La fuerza 3 es 1500. Neutons. Por. Y la altura. 200. ¿Cuánto me da esto? 300. Aquí nos daría negativo. ¿Verdad? Porque regla la mano derecha. Iría para allá. Menos. ¿Cuánto? 300. 300. Ok. Entonces. ¿Qué tenemos? Bueno. Ya habíamos calculado. MZ1. MZ2. O sea. Estos ya están dibujados. Eh. El torsor. ¿En qué dirección va el torsor? Va en Y positivo. Entonces va para arriba. Entonces el torsor viene así. Ok. Ok. Y. Bueno. Si ya está dibujado. Y tendríamos el momento en X. ¿A dónde iba el momento en X? En negativo. Negativo. Muy bien. Entonces aquí tengo. Y sería así. Muy bien. Esto fue. Haciéndolo así. ¿Verdad? De una en una. Otra manera. Como ustedes pueden hacerla. Bueno. Recuerden. Recuerden. Recuerden que nosotros podemos hacer esto. Bueno. Poner otro color. Recuerden que tengo esta hoja. ¿Qué momento? Recuerden que yo estoy calculando solo los momentos. O sea. Calculo los momentos. Que tengo que charlar al centroite. Ocuparíamos R. La otra manera es. Ah bueno. Si ustedes tienen esto. Si ustedes recuerdan. Voy a subir un poquito de esto. Si ustedes recuerdan. Vamos a ponerlo. Ok. Otro color machillón. Ok. Yo puedo hacer una matriz. Aquí en este caso. La fuerza. Aquí se puede hacer esto. Porque. Eh. Yo puedo sustituir. Todas estas fuerzas. Como una fuerza resultante. Entonces. En realidad. Yo tendría. Un R cruz. Una fuerza resultante. Esa fuerza resultante. Tendría una fuerza en X. Una fuerza en Z. En Y. Y una fuerza en Z. ¿Qué es el R? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calculaba el R? ¿Qué es el R? ¿Se acuerdan chicos? ¿Cómo se calculaba el R? Este es el punto inicial. Este es el punto final. ¿Se acuerdan? Son las coordenadas del punto. Donde se aplica la fuerza. Sí. Sí. Pero. Recuerde que era. Punto final. Digamos. El X final. Menos el X inicial. ¿Se acuerda? Es. Yo voy de aquí. Voy para allá. Pero las coordenadas. Tengo que calcular. Calcularlas. ¿Cómo me desplazo yo en X? ¿Cómo me desplazo en Y? ¿Cómo me desplazo en Z? Esa es una forma. Entonces. También puedo poner. YF. Menos YI. ZF. Menos ZI. Inicial. ¿Verdad? Entonces. Lo que tienen que ver ustedes. Es. Por ejemplo. ¿Cómo me tengo que desplazar. Para llegar al punto. Del punto O. Digamos. Si este es el punto O. O el centroide. A donde. ¿Cómo me tengo que desplazar. Para llegar al punto. Donde tengo aplicada. La fuerza F. Pero yo lo calculo así. ¿Verdad? Punto final. Menos punto inicial. Ok. Entonces. Así rápidamente. LR. Ustedes lo pueden ver así. Ustedes sacan coordenadas. Esta sería la. La coordenada inicial de ustedes. Este sería su cero. Ok. Este podría ser su cero. Entonces. Muy sencillo. ¿Cómo tengo que desplazarme. En X. Para llegar al punto. Donde tengo las fuerzas. ¿Cuánto tendría que desplazarme en X? 400 milímetros. Exactamente. Entonces tendrían. Bueno. Pueden trabajarlo en milímetros. O lo trabajan en metros. Como ustedes quieran. ¿Verdad? Eso. Entonces. Digamos. 400. En Y. Ok. ¿Cuánto tendrían que desplazarse. En J. 200. 200. ¿Y cuánto tendrían que desplazarse. En Z. Para llegar a este punto. Este. Correcto. Bueno. Esto está en milímetros. Lo ideal es trabajarlo en metros. ¿Verdad? De una vez. Ok. No lo voy a hacer. Nada más se los voy a dejar planteado. Entonces ustedes hacen esto. Ustedes hacen esta matriz. Ponen aquí. 0,4. 0,2. 0. Esta fuerza aquí. En X. Sería mil. 1,2. En Y. Sería. Menos mil. 200. Y en Z. Menos mil. 500. Ustedes hacen esto. Y van a ver que les va a dar. Esto que hicimos nosotros de. Cada fuerza. Para cada fuerza. Les va a dar ya. El total. Entonces lo pueden hacer. Como nada más. Como para que vean. Que hay otra opción. De poderlo hacer. Bueno, si gustan. Salvan. Hacen un pantallazo. Para borrar. Gracias. 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 ¿Qué me quedé? Esto lo voy a borrar Profe, ¿no hizo la flecha para el lado que no era en X? ¿La flecha? Sí La flecha que está girando La flecha que está girando ¿El momento en X, dice usted? Ajá, el momento se va para allá pero la flecha aparece Ok, vamos a revisar Yo que no la veo bien Vamos a revisar Sí, tiene razón usted Ok Bueno, estos datos para mí son importantes ¿Verdad? El momento en Z, el torsor y este y el momento en X Otra cosa importante es que tengo que trabajar ahora Bueno, ahora vamos a trabajar solo el punto A ¿Verdad? Pero entonces vamos a a trabajar estas fuerzas yo las voy a ver más bien como cortantes Entonces esta fuerza F1 ahora yo la voy a ver como una cortante Entonces pongo cortante en X cortante en Z y esta fuerza F2 la voy a ver como una fuerza axial como P Ok, entonces decimos esto la fuerza F1 va a ser la cortante en X la fuerza F2 va a ser mi fuerza axial y la fuerza F3 va a ser mi cortante en Z Ok Vean que importante ahora es tener claro los diferentes efectos que pueden tener estas fuerzas en un punto o en otro Vamos a ver Así un repaso Van a ser preguntas que les voy a hacer a ustedes Nosotros tenemos Bueno, habíamos visto el fuerza axial Nosotros tenemos que las fuerzas pueden producir el fuerza axial ¿Cuáles tipos tenemos para calcular el fuerza axial? Bueno, la que habíamos visto al principio de Sol y Usuno que es una fuerza dividida entre el área Eso es el esfuerzo axial Eso es una forma de calcular el esfuerzo axial Entonces si ustedes ven la carga P está generando compresión en toda la sección transversal Entonces esta carga P produce compresión en todo Entonces es una forma de esfuerzo axial En este caso en Y, ¿verdad? Porque la fuerza va a lo largo del eje Y Otra forma que teníamos para calcular el esfuerzo axial eran con los momentos flectores que era M por C entre I M es el momento flector C es el radio porque queremos calcular siempre el esfuerzo máximo El esfuerzo máximo lo vamos a encontrar en la superficie Entonces en este caso C sería el radio y el momento de inercia Entonces ve que tengo dos formas de calcular esfuerzo axial También puedo calcular esfuerzo cortante El esfuerzo cortante lo calculamos como una cortante por el primer momento de área entre I por T ¿Qué significa? Que yo puedo producir esfuerzo cortante si tengo una fuerza cortante Entonces aquí tengo dos fuerzas cortantes tengo la fuerza cortante Z y la fuerza cortante X y puedo calcular el esfuerzo cortante ¿Se acuerdan cómo calcular el esfuerzo cortante? También hay otra forma para calcular el esfuerzo cortante ¿Se acuerdan? Es la torsión por por C entre el momento polar torsión el momento de inercia polar Correcto el R ok esto es lo que yo tengo que ver ahora estas cuatro cositas es lo que tengo que ver en el punto de interés bueno para el caso de nosotros sería el punto A ¿verdad? para el caso de nosotros entonces todo esto lo vamos a ver en el punto A entonces así rápidamente vamos a repasar sin hacer ningún cálculo vamos a repasar por ejemplo este torsor este torsor produce esfuerzo cortante en A y en B ok recuerden que el esfuerzo cortante producido por el torsor iría en la dirección del torsor entonces el torsor aquí en A iría en la dirección del torsor y en B en la dirección del torsor ok entonces me puedo calcular esfuerzo cortante debido al torsor puedo calcular esfuerzo cortante debido a carga cortante pero aquí es donde ustedes tienen que tener cuidado ojo pongan atención esfuerzo cortante es igual a fuerza cortante por Q entre I por T recuerden que esta fuerza cortante si pasa por el punto de interés no produce esfuerzo cortante entonces VZ no produce esfuerzo cortante en el punto A ¿por qué? porque VZ pasa por o sea o la línea de acción de la cortante en Z pasa por A ¿qué significa eso? que el primer momento de área en el punto A es cero por eso es que la cortante Z no produce esfuerzo cortante en A ¿pero qué pasa con la cortante X? vean la línea de acción la línea de acción de la cortante X es el eje X entonces entonces la fuerza cortante en X no pasa por el punto A entonces produce esfuerzo cortante y produciría esfuerzo cortante máximo ok ya esto es un poco de sólidos uno esfuerzo cortante por V por Q ahorita calculamos el Q ok muy bien eso es con esfuerzo cortante muy bien vamos a ver ahora con los momentos recuerde que el momento es muy importante la dirección porque el momento me produce en una parte me va a producir tensión y en la otra parte me va a producir compresión ¿me entienden esta parte? si ¿me captaron una idea? si ok entonces vamos a ver cojamos el momento en Z bueno ya este momento en Z puedo trabajarlo como uno solo ¿verdad? puedo trabajarlo como uno solo pero vean el momento en Z ok vean el momento en Z en este punto acá pongamos AB pongamos aquí un puntito pongamos otro 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 punto por acá ABC pongamos que esto es D y por aquí es E ok entonces este momento Z va a producir tensión en el punto en el punto ok produce tensión en el punto D y produce compresión en el punto B ok apliquen la regla a la mano derecha la línea de acción la dirección del momento Z me lo da el dedo gordo entonces tenso en D o sea toda esta parte toda esta parte todo este medio círculo por decirlo así está en tensión y este otro medio círculo está en compresión y la línea AE sería mi eje neutro la línea AE que es la línea de acción del momento no produce esfuerzo ni deformación entonces el momento en Z no produce esfuerzo en el punto A veamos el momento en X ¿qué pasa con el momento en X? vea la línea de acción del momento en X la línea de acción del momento de X es el eje X ¿qué produce en el punto A? tensión ajá muy bien y en el punto E compresión muy bien entonces vean como aquí hay una superposición P produce compresión en toda la sesión transversal vea que P produce compresión en A en B en E y en D porque P va para abajo comprime toda la sesión transversal entonces tengo compresión debido a P estamos en el punto A entonces en el punto A tenemos compresión debido al punto B y tenemos tensión debido al momento X entonces vamos a tener una superposición de esfuerzos ok cuando calculemos el esfuerzo en el punto A lo tenemos que hacer así menos P entre A más MX por C entre I y aquí tenemos una superposición para el punto A para el punto B ¿qué pasa para el punto B? para el punto B MX no produce esfuerzo axial porque MX pasa por el punto B es el eje neutro pero el MZ sí ¿qué produce el MZ en B? compresión exactamente entonces cuando ustedes calculen el esfuerzo en B van a tener menos P entre A menos o sea los dos suman negativo por decirlo así el valor va a ser negativo menos MZ por C entre I y tienen superposición en este caso los dos suman negativos los dos son negativos entonces me va a dar compresión muy bien ok eso es el esfuerzo axial ¿qué pasa con el esfuerzo cortante? aquí el esfuerzo cortante tenemos que tener cuidado por las direcciones veanlo así el esfuerzo cortante que produce la torsión va en la dirección del torsor entonces resulta si el torsor viene en esta dirección en el punto A el esfuerzo cortante viene en esta dirección el esfuerzo cortante debido al torsor en el punto B iría en esta dirección en el punto B iría en esta dirección o sea tangencialmente ¿verdad? o sea tangencialmente acá y en el punto D iría en esta dirección ¿ok? aquí tengo el esfuerzo cortante debido al torsor ¿me entienden? ¿sí? ¿verdad? el torsor viene en esta dirección y el esfuerzo cortante entonces en esos puntos viene tangencial ¿qué pasa con el cortante el esfuerzo cortante debido a la fuerza cortante? ¿sí? ok recuerden que yo aquí voy produciendo un flujo un flujo cortante ese flujo cortante va a ir incrementándose hasta llegar a la mitad de la sección transversal ahí voy a tener el esfuerzo cortante máximo recuerden que el esfuerzo cortante máximo ocurre cuando tengo el primer momento de área máximo y el primer momento de área máximo lo obtengo a la mitad de la sección transversal y el esfuerzo cortante producido por cortante va en la dirección del cortante ok entonces si la cortante va así para abajo el esfuerzo cortante también va en la dirección de la cortante entonces vea lo que pasa que pasa si tengo un torsor en esta dirección entonces en este punto tengo el esfuerzo cortante tengo esfuerzo cortante debido a a la cortante y tengo esfuerzo cortante debido al torsor entonces que pasa en este punto pongamos aquí en el punto uno pongamos aquí para no enredar que pasa en el punto uno qué pasa aquí en el punto uno se suman exactamente se suman ojo el esfuerzo cortante debido al torsor van a dirección del torsor entonces en el punto uno viene en la dirección del torsor pero qué pasa en el punto dos para dónde va el torsor para arriba exactamente entonces el cortante debido al torsor en el punto dos va para la va en la dirección del torsor entonces qué pasa en el punto dos qué pasa con estos dos esfuerzos hay que restarlos restarlos entonces ahí hay que tener cuidado porque hay que ver cuál es mayor puede ser que el esfuerzo cortante debido al cortante sea mayor que al que produce el torsor entonces la resultante iría hacia abajo si el esfuerzo cortante debido al torsor es mayor verdad entonces la resultante iría hacia arriba me entienden o sea hay que ver la magnitud a ver cuál gana en magnitud cuál gana esto es lo que ustedes tienen que hacer acá entonces este torsor va a producir un esfuerzo cortante en el punto A en la dirección del torsor y ojo esta cortante Vx ojo la línea de acción va a producir entonces en el punto A va a producir un esfuerzo cortante debido a la cortante x entonces en el punto A que sucede la cortante debido al torsor y la cortante debido bueno el esfuerzo cortante debido al torsor y el esfuerzo cortante debido a la fuerza cortante los dos van en la misma dirección entonces se suman ya eso es lo que vamos a hacer ahora muy bien esto vamos a ver de aquí con qué me voy a quedar voy a quedarme con esto voy a quedarme con estos datitos estos si los ocupo más adelante Ok, ahora sí. Muy bien, eso fue como la explicación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ¿qué vamos a ocupar? I, J y Q. Entonces vamos a calcular eso. Recuerden que Q, el Q máximo, en este caso, sería el área sombreada por Y. El área sombreada en un medio círculo, obviamente va a ser todo el medio círculo. Entonces sería Pi por R al cuadrado. Y como estamos hablando de medio círculo, dividido entre 2. Por el Y barra, para un semicírculo, donde tengo la formulilla esa, era. Y. Dos. De toquecito, no sé. Dos, R. Ay, no. ¿Dónde está? No, este no es. Chicos, búsquese en un momentito cuál es el centroide de un medio círculo. Es que no tengo libro aquí. En una tabla, a ver. Bueno, yo tengo que es 4R, 3P. O sea, entre 3P. 4R, 3P. Ok. Entonces, esto es Y barra. Gracias. Esto es Y barra para medio círculo. Entonces multiplicamos aquí 4R entre 3P. Ok. Entonces tengo el área sombreada, medio círculo, y el Y barra para medio círculo. Ok. Entonces aquí se nos cancela, aquí se nos cancela el Pi, ¿verdad? Y un 2. Ok. Se nos cancela un 2. Entonces me queda 2R a la 3 entre 3. Entonces, ¿qué me queda? Para una sección circular, el Q máximo, para una sección circular es igual a 2R a la 3 entre 3. Y aquí sustituimos valores. Entonces, ¿cuál es el Q máximo? El diámetro es 40. Entonces sería 2 por 20 a la 3. Aquí estaríamos trabajando en milímetros entre 3. Hagamos esto, chicos, en una carrera. Según yo, da 5.333 milímetros cúbicos. Pasémoslo a metros. Ok. 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 Está bien, sí, ¿verdad? Sí, me da igual. Muy bien. Y ahora calculamos I. I, el momento de inercia para un círculo, es pi por R a la 4 entre 4. Entonces vamos a sustituir valores pi por 20 a la 4 entre 4. Eso dice que da 1,2566 por 10 a la 5. Milímetros a la 4. Lo pasamos a metros. Redondeamos. Entonces el momento de inercia es igual a 1,257. Siempre trabajar aquí. Si noté, otra cosa que noté en algunos, no en todos, en uno que otro. Es que no redondean ni saben trabajar con cifras significativas. Entonces el momento de inercia. Es igual a 1,257 por 10 a la menos 7. Cuando la cifra comienza con 1. Hay que trabajar con 4 cifras significativas. Jamás. O sea, ya esto está, pero pésimo. Y ahí un alumno me lo hizo, me lo redondeó por decir algo así a 1,3. Por 10 a la menos 7. O sea, esto no se hace jamás. Se trabaja con 4 cifras significativas. Por lo menos los que ya han llevado. El curso de metrología con Rasiel me entienden mejor, ¿verdad? Entonces trabajar siempre con 3 cifras significativas. Y cuando la cifra es muy, muy pequeña. Cuando estamos trabajando con grados o radianes. Meterle una cifra más o cuando el número empieza con 1. 4 cifras significativas. Ok. J, ¿qué es J? J es muy sencillo. J es 2 veces I. Ya teniendo I, ¿verdad? Ustedes calculan J. 2,51. Por 10 a la menos 7. Ok. Entonces estas, estos valores yo los voy a ocupar ahora. Entonces vamos a ponerlo por acá. Q. 5,33. 5,33. Por 10 a la menos 6. Y. Ok, entonces ya esos datos los tenemos por acá, volvemos por acá. Ok. Ahora sí, vamos a calcular los diferentes esfuerzos. Entonces, para el punto A. Vamos a tener el esfuerzo axial. Ok, el esfuerzo axial en el punto A va a ser el debido a la carga P y el debido al momento en X. Ah, y aquí se me olvidó A. Chicos, calculemos el área un momentito. Y por R a la 2. ¿Cuánto me da el área? A mí me da 1,257. 1,257 por 10 a la menos 3 ya en metros. 1,257 por 10 a la menos. 3,257. ¿7 o 3? 3. 3. 3. Ok, bueno, quedó feo. Entonces, 1,257 por 10 a la menos 3. Ok. El momento en X, controlada el momento en X. Ok. 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 C sería el radio. Ah, C sería el radio. El diámetro es 40. El radio es la mitad, 20. 20 milímetros sería 0,2. ¿Verdad? Voy a correr esto un poquito más hacia el izquierdo. Ya no me está alcanzando. Divido entre el momento de inercia. El momento de inercia. Ok. Entonces, el esfuerzo en A. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer primero esta. La vamos a pasar a megapascales de una vez. Entonces, dividen entre 10 a la 6 para que me dé megapascales. Entonces, al resultado de esta división lo dividen entre 10 a la 6 para que obtenga megapascales. Ok. Según yo, da menos 0,900. Bueno, o 9,55. ¿Verdad? Ok. Menos porque está negativo. Más. Y el otro. Da. Entonces, el primero da menos 0,955. Y el otro 47,7. Sumados, ¿cuánto da? Bueno, restados. Bueno, restados. Da. Este. 46.7 megapascales. Ok. Entonces, el esfuerzo axial en el punto A es de 46,7 megapascales. Entonces, el punto A estaría en tensión. Ok. Perfecto. Ahora vamos con el esfuerzo cortante. Ahora vamos con el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante. En el punto A tengo dos. ¿Verdad? Debido al esfuerzo cortante. Aquí vamos a poner. Vamos a ver. ¿Cuál era el que producía esfuerzo cortante? Ah, VX. Entonces, tengo VX. Bueno, voy a borrar esto. Y voy a ponerlo en otra perspectiva. Y voy a ponerlo en otra perspectiva. Ok. En el punto A. En el punto A tengo esfuerzo cortante debido al torsor. Entonces, en el punto A tengo un esfuerzo cortante debido al torsor. Y tengo esfuerzo cortante debido al torsor. O sea, tengo un esfuerzo cortante debido al torsor y un esfuerzo cortante debido al cortante. Entonces, los dos. ¿Qué pasa con esos dos? Ya, los dos suman, ¿verdad? Ok. Entonces, debido al cortante. Sería VX. Por Q máximo. Que ya lo calculamos. Entre I por T. Este valor de T hay que tener mucho cuidado. Más el que produce el torsor. Entonces, más el torsor por C entre J. Ok. Vamos a sustituir valores. El esfuerzo cortante en V. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante en V? VX, perdón. Mil, ¿verdad? Dijimos. Entonces, tenemos. Mil newtons. Por primer momento de área. Esto sería metros cúbicos. Entre el momento de inercia. El momento de inercia. 1.257. Por T. Ok. Aquí es muy importante. ¿Qué es T para ustedes? Pregunta. En esta fórmula. ¿Qué es el T? Es el espesor. Ajá. Es el espesor. Por donde pasa el flujo. Ok. Recuerden que yo voy a tener un flujo cortante. Un Q. Ok. El Q viene desde cero en la superficie. Y comienza a incrementarse. Incrementarse. Hasta llegar a un valor máximo. ¿Verdad? En el centroide. Entonces. La distancia T. Voy a poner otro color por acá. La distancia T. Es el espesor. Por donde. El flujo pasa. Vean la distancia. Por decirlo así. Vean la distancia perpendicular. A la del flujo. Ok. Ok. Entonces. En este caso T. Va a ser el espesor. Por donde va a fluir todo el flujo. En este caso va a ser el diámetro. Ok. Para el caso de una barra sólida. Va a ser el diámetro. Si la barra fuera hueca. Si la barra fuera hueca. Entonces. T va a ser. Este espesor. Más este otro espesor. Ahora. Si fuera hueca. Este borrador no es nada fino. Ok. Entonces. En este caso. Nuestro espesor. Sería el diámetro. Sería 40. 0,040 metros. Ok. Más. El torsor. El torsor dijimos que es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? 600 Nm. Por C. C sería el radio. Bueno. Esto está en metros. Dividido entre J. Y J nos dio 2,51. Ok. Ok. Entonces. Hagamos este primer cálculo. Ok. 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 ¿Cuánto nos da? Ok. Bueno, perdón. Estaba sumando ahí. Ya le di el resultado. Ok. Nada más verifiquemos datos ahí si nos da eso. Sí. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces ahí encontramos el esfuerzo axial en A y el esfuerzo cortante en A. No hemos encontrado los esfuerzos principales. Ok. Esa es como la primer parte. Ok. Ahora voy a borrar. Si quieren darle ahí un copiar o salvar para borrar. Gracias. 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 Muy bien, ojo lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una especie de zoom, a mí me gusta explicarlo así, vamos a, voy a borrar algunas cositas de aquí, esto ya no me interesa, esto tampoco, bueno esto tampoco, para no cargar tanto el dibujillo, ok. Vamos a hacer una especie de zoom, voy a agarrar, por decirlo así, no sé si este color se va a ver bonito, no, ni se ve, este verde, este verde sí, voy a hacer una especie de zoom, voy a agarrar el punto A y voy a hacer una especie de zoom, ok. Entonces no voy a dibujar toda la superficie redonda, sino que voy a hacer algo así. Ok, bueno, esto, esto es como una partecita así, vea. Ok. Vamos a considerarlo así, como una cascarita, vamos a considerarlo así, como una cascarita chiquitita, ¿verdad? Como un, como una, digamos como un puntito de barniz, como un puntito de pintura de uñas, que vamos a poner un puntito ahí de pintura de uñas, ok. Entonces, ¿qué tenemos en el punto A? ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, esto es Z, ¿verdad? Ok, esto es Z. Muy bien, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el esfuerzo en A. ¿El esfuerzo en A cómo nos dio, chicos? ¿Positivo o negativo? Pero aquí, este esfuerzo en A, ¿cómo nos dio? Positivo. Exactamente. Significa que tengo un esfuerzo positivo ahí, ¿verdad? Te voy a poner ahí el esfuerzo en A. ¿Ok? Positivo, porque nos dio tensión. El esfuerzo cortante, ¿cómo nos dio? También positivo. Sí, pero vea la dirección. Lo que me interesa es la dirección, sí. Hacia X positivo. Hacia X positivo. Pongamos el otro color para que no se me enrede con ese rojo. Voy a ver este azul. Así, aquí. Ok, lo ven. Ahora sí, tengo. Recuerda que estoy calculándolo sobre la cascarita, por decirlo así, ¿verdad? Sobre la cascarita, tengo esfuerzo axial y esfuerzo cortante. Ahora, ¿qué pasa si nuevamente a esta cascarita le hago resum? Entonces, vamos a tener algo así. Ok. Recuerden que esto es algo, algo muy, muy delgadito. Ok. Esto es algo muy delgadito. Pero ahí tengo, esto es A. Esta cascarita es A. Pongamos aquí nuestros ejes. Voy a poner otro color porque ya no se ve. Aquí tendría Z. Aquí tendría Y. Y aquí tendría X. Entonces, ¿qué tengo exactamente sobre el punto A? Sobre el punto A tengo. El esfuerzo. Y el cortante. ¿Lo ven? Recuerden que el esfuerzo axial y el esfuerzo cortante es en la superficie. Entonces, ¿ven? Lo vamos viendo así como un zoom. Lo vamos viendo como un zoom, zoom. Esto no hace falta que ustedes lo hagan, pero es para que ustedes me entiendan. Ahora, lo que viene es ver el estado de esfuerzo plano. Ahí sí. Vamos a ver esta cascarita. La vamos a ver en el plano XY. Entonces, en el plano XY, ¿qué tengo? Tengo el esfuerzo. Venga. Y el cortante en A. Esta flechita del cortante en A siempre trabaja en par con esta otra. Entonces, aquí tengo el esfuerzo cortante A. Entonces, quiere decir que aquí también iba una flechita. Entonces, esta flechita roja y esta otra roja, las dos, me dicen que es el esfuerzo cortante. Entonces, yo ya aquí establecí el estado de esfuerzo plano. Ok. Con el estado de esfuerzo plano es que vamos a hacer y vamos a calcular los esfuerzos principales. Entonces, si quieren guardar la pantalla, hacer un pantallazo para borrar. Gracias. 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 ¿Qué vale aquí el esfuerzo en X? ¿Qué vale aquí el esfuerzo en X? Cero. Correcto. Muy bien. Cero. El esfuerzo axial en Y. Lo calculamos. 46,7. Y el esfuerzo cortante. Ok. Ya con esto nosotros vamos a utilizar círculo de amor. Para calcular los esfuerzos principales. Entonces tenemos el esfuerzo promedio. Y aquí esta parte es fácil. Si quieren hacen el círculo de amor. O lo hacen con pura fórmula. Entonces el esfuerzo promedio es el esfuerzo en X. Más el esfuerzo en Y. Entre dos. Entonces cero más. Calculan R. R es la raíz cuadrada. De esfuerzo X. Menos esfuerzo Y. Entre dos. Al cuadrado. Más. El esfuerzo. En el plano. Al cuadrado. Ok. Entonces aquí. ¿Cuánto es? 46,7. Entre dos. 23,4. Hacemos esto aquí. Bueno. Sacamos la raíz. Ok. Y dice que R nos va a dar 54,1. Ok. Bueno. Eso está en megapascales. ¿Verdad? Megapascales. ¿Verdad? Megapascales. 54,1. Megapascales. Muy bien. Vamos a copiar nuevamente esos datos. Dice que el esfuerzo promedio. 23,4 megapascales. 23,4 megapascales. Y R. 54,1 megapascales. Ok. Entonces. El esfuerzo máximo. Va a ser igual. Al esfuerzo promedio. Al esfuerzo promedio. Más R. El esfuerzo mínimo. Va a ser el esfuerzo promedio. Ya esto es círculo de Mor. ¿Verdad? Menos R. Y el esfuerzo cortante máximo. Va a ser igual a R. Va a ser el valor de R. Entonces. Aquí. Sustituimos. 23. Coma 4. Más. 54,1. Y obviamente. El esfuerzo cortante va a ser R. ¿Verdad? Aquí sí es importante. Que ustedes también lo indiquen. ¿Verdad? Entonces. El esfuerzo cortante máximo. Nos va a dar 77. 5 megapascales. Y el esfuerzo. Mínimo. Esos son esfuerzos principales. El mínimo. Menos 30. 7. Megapascales. Y el esfuerzo cortante máximo. 54,1. Entonces. Esto. Sería la solución. O la respuesta. Para A. Ok. De tarea. Ustedes van a hacer esto mismo. Pero para el punto B. Eh. Preguntas chicos. En el momento no quedó claro. Ok. Entonces. De tarea. Son dos ejercicios. Este. Y otro. Que ahora se lo subo a mediación. Algún otro chico. Que tenga alguna pregunta. Alguna duda. Bueno. Si quieren darle un pantallazo. Soberna. Aguardar. Listo. Ok. Ok. Yo tengo que son las. Diez y media. Regresemos a las once. Para. Hacer. Un ejercicio. De. Eh. Vigas curvas. De acuerdo. De acuerdo. Está bien. Ok. Bueno chicos. Entonces paremos acá.